En Oaxaca hay 472.731 adultos mayores de 60, 75 años y más, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 2015, y de ellos, el 55.27% son atendidos por los servicios de salud de Oaxaca. El tramo a la altura del paraje La Herradura de la Carretera Federal 125 Adolfo Pérez Gasga, en Putla de Guerrero, continúa cerrado debido al derrumbe de la vía de comunicación. Al momento, continúan los trabajos de rehabilitación de la carretera. Con el propósito de bajar los costos y tener una luminosidad eficiente, el municipio de San Marcos Arteaga, en Guajuapan de León, puso en marcha el Plan Municipal de Ahorro Energético, con la instalación de nuevas lámparas LED en áreas estratégicas de esta demarcación, así como de la agencia de vista hermosa Lázaro Cárdenas. Un foro denominado Por los Derechos de las Mujeres de la Costa de Oaxaca, se realizó en Pinotepa Nacional, con la finalidad de construir una Agenda Regional de Trabajo, que involucre a todas las organizaciones, tanto la afromexicanas como indígenas, foro que fue convocado por la Red de Mujeres de la Costa Chica. Del 26 al 28 de diciembre, se realizará en la ciudad de Loma Bonita, el Festival Cultural del Papaloapa, en la que participarán miles de personas en las actividades organizadas por la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca.